Sabemos el tema de la persecución política, sabemos de nuestros hermanos que están privados de libertad en las distintas cárceles del país por estos motivos políticos, claro, con otros pretextos, ¿verdad? Se buscan tipos de pretextos de terrorismo, de confabulación, de golpe de Estado, pero en el fondo, por sentido común y por un mínimo de inteligencia, sabemos que es única y exclusivamente persecución política. Y si eso se va a extender a la iglesia, no sería extraño, lamentablemente es eso, ¿no? O sea, quieren amedrentar, pero yo creo que es no conocer la naturaleza de la iglesia. Nosotros no gozamos, como falsamente se entiende, de algún privilegio, menos todavía de los gobiernos de turno, que, consecuentemente, ya somos curas viejos, no se han ido siempre amenazando, persiguiendo. Esta historia ya es larga.